¿Por qué hay tantas noticias sobre el sol? Algunos dicen que el sol se está enojando. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Deberíamos preocuparnos? Francamente, sí, deberíamos estar preocupados. Por lo general no es bueno recibir demasiado sol. El componente ultravioleta de la luz solar es perjudicial para la piel. Pero la piel humana posee cierta pigmentación que nos protege contra los rayos solares peligrosos. Cuanto más ultravioleta hay, más pigmentación tenemos. Los grandes sombreros y, por supuesto, las cremas con un alto factor de protección solar sin aceite, también ayudan. En especial a las personas de piel clara. Pero, ¿qué va a suceder en nuestro planeta? Primero, saquemos una estimación de cuán enojado es probable que se ponga el sol. El sol generalmente pasa por un ciclo activo-calmo-activo cada 22 años, con altibajos que ocurren cada 11 años. ¿Por qué sucede eso? Nadie lo sabe. Simplemente sucede. Probablemente haya una razón, pero los científicos aún no la han descubierto. Saben que con cada ciclo, el sol invierte sus polos magnéticos. Eso en sí mismo es bastante asombroso. Especialmente cuando consideras que la Tierra no ha invertido sus polos magnéticos en 600.000 años. De hecho, en los últimos 100 años, el sol ha estado extremadamente tranquilo. Eso también es inusual. El ciclo activo-calmo-activo se ha convertido en un ciclo activo-calmo-calmo. Pero algo está cambiando. Y es por esta razón que les estamos notificando a ustedes, los genial locos, qué podemos esperar en los próximos años. Los términos calmo, activo o enojado se refieren a la cantidad de radiación de alta energía que emite el sol. Afortunadamente, no cambia mucho. Eso sería un problema serio. Si el sol se atenuara un 6% o aumentara su brillo, la Tierra se congelaría o se freiría. Observar las manchas solares es la forma más fácil de medir la actividad del sol. Cuantas más manchas solares sean visibles, más activo estará el sol. Un gráfico conocido como el diafragma de la mariposa rastrae el patrón de 11 años de actividad de las manchas solares. El diafragma de la mariposa muestra cómo las manchas solares desaparecen regularmente de la superficie del sol y reaparecen en otros lugares. La NASA pronosticó que el actual ciclo de actividad solar sería tranquilo como el anterior. Pero está empezando a parecer que ese no es el caso. Actualmente estamos en el ciclo solar número 25. El vigésimo quinto ciclo solar de 11 años desde 1755. Cuando se comenzó a llevar un registro. Se espera que este ciclo de actividad solar alcance su punto máximo en 2025. El sol ya ha superado el número de manchas solares que la NASA había predicho. No parece que este ciclo solar vaya a ser tranquilo. Parece que vamos a tener una radiación solar muy activa en la Tierra durante los próximos años. A principios de febrero de 2022, 40 de los 49 satélites de comunicaciones SpaceX en órbita sobre la atmósfera fueron destruidos por una explosión en el sol. El gas de plasma electromagnético de alta velocidad del sol, conocido como viento solar, hizo que la atmósfera de la Tierra se comprimiera. Y los satélites de Elon Musk perdieron su integridad orbital y se estrellaron contra la Tierra. Las manchas solares parecen manchas oscuras en el sol, pero no son oscuras. Simplemente no son tan brillantes como el resto de la superficie. Para tener una mejor idea, toma una bombilla encendida de 25 vatios y sosténla frente a una bombilla encendida de 100 vatios. La bombilla de 25 vatios lucirá oscura. Eso sucede con las manchas solares. Las manchas solares en la superficie del sol casi siempre vienen en pares. Eso se debe a que son tormentas magnéticas en el gas de plasma del sol. Una mancha solar es magnéticamente positiva y la otra es magnéticamente negativa. Entre las dos, que pueden ser mucho más grandes que la Tierra misma, fluye una corriente eléctrica que lleva consigo un arco de gas ionizado. Y las erupciones solares son otra cosa que debería preocuparnos. Son poderosas explosiones electromagnéticas en el sol asociadas con las manchas solares. A medida que el gas de plasma supercaliente se agita y gira, también giran las líneas del campo magnético en las manchas solares. Cuando estas líneas se rompen, una poderosa explosión libera rayos X y radiación gamma a la velocidad de la luz. También se liberan gases visibles. Las erupciones solares tienen un sistema de clasificación según su potencia. Las de clase X son las más peligrosas. Este tipo de erupción solar puede causar apagones de radio en toda la Tierra y dañar satélites, afectar a los astronautas en órbita e incluso a los pasajeros en aviones de gran altitud. Las erupciones solares de clase M causan auroras espectaculares en los polos norte y sur de la Tierra, mientras que las de clase C casi no tienen efecto en nuestro planeta. Pero las erupciones solares no son las mayores explosiones del Sol. Las CME, que significa eyección de masa coronal, son mucho más grandes que las erupciones solares y más peligrosas cuando se dirigen hacia nosotros. Como su nombre lo indica, las eyecciones de masa coronal son explosiones que se originan en la corona del Sol. Lanzan millones de toneladas de gases ionizados calientes hacia el exterior desde la corona. La corona es la capa de gas delgado y brillante que hay alrededor de la superficie del Sol. La corona del Sol es mucho más caliente que la superficie. Y la superficie en sí tiene unos 5.500 grados centígrados. Pero la corona está a más de 550.000 grados. ¿Por qué y cómo la corona es mucho más caliente que la superficie del Sol? Es otro gran misterio que los científicos aún tienen que resolver. Una teoría reciente afirma que la corona se calienta con ondas de sonido y que las reacciones nucleares del Sol hacen mucho ruido. El proyecto GONG, o Global Oscillation Networking Group, se creó para monitorear las ondas de sonido en el Sol. Genial, ¿no? Resulta que el Sol suena u oscila como una campana. Y tenemos 5 sitios de observación en todo el mundo. En la India, en Australia, en las Islas Canarias, en Chile y en California. Que mantienen una vigilancia constante sobre los más de 10 millones de ondas de sonido que se mueven en el Sol y alrededor de él. Ahora que el Sol está entrando en una fase activa, podemos esperar ver potentes eyecciones de masa coronal dirigiéndose hacia nosotros. Los gases expulsados por el Sol son ionizados y despojados de electrones por el intenso calor. Esto hace que formen una tormenta de protones que puede viajar por el espacio a velocidades de alrededor de 800 kilómetros por segundo. Estos núcleos atómicos cargados positivamente serán mayormente bloqueados o desviados por el campo magnético que se extiende alrededor de la Tierra. Nuestra atmósfera no ayuda contra una tormenta de protones. Aunque el último kilómetro de aire sobre la superficie de la Tierra detiene los dañinos rayos X de las erupciones solares. El viento de partículas del Sol solo puede ser detenido por la magnetosfera de la Tierra. Podemos esperar algunas auroras espectaculares alrededor de los polos magnéticos de la Tierra y es muy posible que estas auroras se extiendan hasta las latitudes medias cuando la Tierra se mueva a través de una eyección de masa coronal. Actualmente Estados Unidos tiene una sonda espacial que se dirige a la corona solar. Debido a que la corona del Sol se extiende hacia afuera por muchos millones de kilómetros, la sonda solar Parker, como se la llama, navega a 5,5 millones de kilómetros de la superficie de nuestra estrella o aproximadamente un décimo de la distancia a Mercurio. La sonda está experimentando temperaturas de más de 1.300 grados centígrados, pero su interior está a salvo. Un escudo térmico compuesto de carbono de 11,43 centímetros de espesor protege los telescopios y magnetómetros de la sonda que miden la intensidad del viento solar. Las cinco antenas que sobresalen en los gases coronales están hechas de una aleación que puede soportar las temperaturas extremas de la corona. El reciente ciclo de doble calma del Sol es un poco preocupante cuando se trata de predecir cuán activo estará el Sol en el próximo ciclo. Las manchas solares desaparecieron por completo durante mucho tiempo de toda la superficie del Sol. Es como si las distorsiones magnéticas que solemos ver en la fotosfera del Sol se hubieran hundido en su interior. El magnetismo intenso está saliendo a la superficie ahora y se está abriendo paso por la corona. El Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, predice que este ciclo solar, el ciclo número 25, será uno de los más fuertes de la historia. El último ciclo solar fue muy tranquilo, con un recuento de manchas solares de solo 116. El promedio es 170. Pero la predicción para este ciclo es de entre 210 y 260 manchas solares. Podría ser uno de los ciclos más fuertes de la historia. Nos arriesgamos a perder más satélites por un viento solar más potente. También podemos esperar sobrecargas de la red eléctrica a medida que la tormenta de protones alcance su punto máximo en 2025. Eso significa que deberíamos esperar una interrupción de nuestros servicios de Internet a medida que los protones cargados positivamente entran en los cables, se topen con los transformadores y los sobrecarguen. El 12 de marzo de 1989, una poderosa CME golpeó la Tierra y creó un caos absoluto en nuestras redes eléctricas. ¿Experimentaremos algo de esta magnitud en un futuro próximo? Bueno, mejor mantengámonos alerta. Hemos enviado más naves espaciales para estudiar el entorno de Marte que el de cualquier otro planeta. No tenemos evidencia de que exista vida en el planeta rojo o de que alguna vez haya existido, pero eso no impidió que algunas personas se hicieran preguntas, principalmente debido a las imágenes que los astromóviles Perseverance y Curiosity de la NASA han tomado de la superficie de Marte. Siéntete libre de buscarlas en Internet. Son gratuitas. Con el tiempo, han aparecido algunas formas extrañas aquí y allá en estas imágenes, lo que hace que algunos crean que ya hay algún tipo de criatura viviendo allí. En 2008, uno de los astromóviles tomó una fotografía de una roca que se parecía mucho a una figura femenina. Otras fotos parecían mostrar figuras con forma de animales, utensilios u otros objetos similares a cosas de la Tierra. Una vez más, hay poca o ninguna prueba de esta teoría, ya que las rocas pueden tener todo tipo de formas y tamaños. Pero al mirarlas, uno no puede evitar que la mente vuele. Gran parte de la comunidad científica ve a Marte como un mejor lugar para un asentamiento a largo plazo a pesar de que nuestra luna está más cerca. En primer lugar, porque se cree que efectivamente hay agua en Marte, solo que está atrapada en lagos subterráneos congelados. El suelo no parece ser rico en nutrientes y puede tener químicos dañinos. Por otro lado, en el planeta rojo, la atracción gravitacional es de solo el 38% de la de la Tierra, por lo que es fácil transportar objetos pesados. En nuestra luna, en comparación, la fuerza gravitacional representa solo un 16% de la terrestre. Ya hay gente estudiando cómo podríamos vivir en Marte, aquí mismo en nuestro planeta, dado que ciertas regiones de la Tierra tienen condiciones similares a las de Marte. La isla de Devon, por ejemplo, es la isla deshabitada más grande de nuestro planeta, ubicada en el archipiélago ártico canadiense. Es fácil ver por qué nadie quiere vivir allí. El suelo permanece congelado todo el año. La parte oriental de la isla está siempre cubierta por una gruesa capa de hielo. Los veranos duran menos de 50 días y no son tan cálidos. No pueden crecer muchas plantas en este sitio, por lo que ningún animal puede adaptarse, prosperar y multiplicarse. El proyecto Hot on Mars comenzó en 1997 para ofrecerles a los astronautas oportunidades de estudio únicas. Aquí hay pocas opciones en términos de logística y transporte, y comunicarse con personas que viven fuera de la isla también es un poco más difícil, debido a la temperatura y el suelo estéril. Piénsalo, si podemos encontrar soluciones para vivir aquí, también podríamos hacerlo en Marte. Independientemente de nuestro entrenamiento en la Tierra, las condiciones en Marte son totalmente inhóspitas. Eso se debe a que hace mucho frío. En promedio, la temperatura es de 63 grados bajo cero. Incluso durante el verano, nunca hace más de 30 grados. Y para colmo, la atmósfera del planeta está compuesta por un 95% de dióxido de carbono, por lo que no hay manera de respirar allí sin aparatos especiales. Marte también carece de un campo magnético en su superficie, por lo que es golpeado por la radiación solar. Debido a las variaciones de temperatura, a menudo experimenta poderosas tormentas de polvo, que pueden rodear todo el planeta. Estas tormentas no son destructivas, pero el polvo puede obstruir los aparatos electrónicos y hacer que los instrumentos que funcionan con energía solar sean inestables. Ahora sabemos que la vida tal como la conocemos es imposible en Marte. Pero, ¿alguna vez existió? Esta es una pregunta sobre la que los científicos han debatido durante mucho tiempo, ya que las investigaciones de la NASA han determinado que algunas partes de Marte fueron habitables en algún momento. No sabemos por cuánto tiempo o hace cuánto, y que haya sido posible la vida allí no significa que realmente haya existido. Otras fotos recientes de Marte mostraron una puesta de sol nublada. ¿Significa que también llueve en el planeta rojo? Bueno, en realidad no. Para empezar, en nuestro planeta las nubes son vapores de agua, y una vez que empieza a llover, el agua llega a la superficie de nuestro planeta en forma líquida. Este proceso no es igual en Marte. Sorprendentemente, hay más agua en las nubes de Marte, pero en estado sólido. Forma una fina niebla helada. Combinada con la delgada atmósfera y las bajas temperaturas, hace imposible que las nubes caigan a la superficie. Los atardeceres también son diferentes aquí. Según los especialistas de la NASA, hay un polvo fino que hace que el azul de la parte del cielo donde se pone el sol sea mucho más visible, por lo que las puestas de sol tienen un tinte más a su lado. Al igual que la Tierra, Marte también está inclinado sobre su eje, lo que significa que tiene estaciones. Debido a que el hemisferio sur está alejado del sol cuando Marte está más alejado de él, los inviernos son mucho más fríos y los veranos más calurosos. Los calendarios también funcionan de manera diferente en Marte. Un año aquí dura alrededor de 1,88 años terrestres. Un día tiene un poco más de 24 horas. Si alguna vez nos mudáramos a Marte, igual tendríamos que comunicarnos con nuestra Tierra. Sería un poco difícil hacerlo, ya que un mensaje tardaría unos 15 minutos en llegar a su destino. No es tan malo teniendo en cuenta la distancia, pero las videollamadas serían un poco molestas. Por más difícil que sea por ahora vivir allí, hay muchas cosas para tener en cuenta. Algunos científicos creen que si colonizáramos Marte por completo, varios lugares pronto serían declarados parques nacionales, como la zona que rodea al Monte Olimpo, que es el volcán más grande conocido del Sistema Solar, con una extensión de más de 25 kilómetros. El Valles Marineris sería otro lugar genial. Es un enorme complejo de valles que tienen la misma distancia que hay entre Los Ángeles y Nueva York. Marte también tiene casquetes polares que a veces experimentan nevadas de hielo seco. Saturno y Urano son planetas únicos en nuestro Sistema Solar por sus anillos. Puede que Marte carezca de ellos ahora, pero podría tenerlos en el futuro. No te emociones demasiado. Se estima que podría tardar decenas de millones de años. La luna más grande de Marte, llamada Phobos, se hará pedazos en algún momento. Los escombros resultantes se asentarán y formarán un sistema de anillos rocoso alrededor de Marte, parecido a los de Saturno y Urano. Hablando de lunas, Marte tiene dos, hasta donde sabemos. Además de Phobos, también hay un objeto más llamado Deimos. Ambos fueron descubiertos por un astrónomo estadounidense llamado Asaph Hall en 1877. Un día, el científico estuvo por renunciar a su búsqueda de lunas en Marte, pero afortunadamente, se le instó a continuar con el proyecto. La noche siguiente, se topó con Deimos. Seis días después de ese hallazgo, Hall encontró a Phobos. Estos dos objetos espaciales pueden ser, de hecho, asteroides capturados por la gravedad de Marte. Otra teoría sugiere que se formaron en órbita alrededor de Marte aproximadamente al mismo tiempo que se creó el planeta. El hecho de que Marte tenga una gravedad realmente débil también puede ser la razón de este fascinante suceso. Marte fue golpeado por grandes asteroides hace muchos años, al igual que nuestro planeta. Muchos de esos escombros regresaron a la superficie, pero algunos fueron expulsados al espacio, ya que la gravedad de Marte no era lo suficientemente fuerte como para atraerlos. Tuvieron un gran viaje, y algunos de ellos incluso terminaron en la Tierra. Estas piezas de Marte también nos han ayudado a comprender las características únicas del planeta. Hemos estado enviando robots al planeta rojo con bastante éxito en las últimas décadas, pero aún sigue siendo bastante difícil imaginar que la humanidad pueda aterrizar en Marte. Incluso considerando la tecnología de cohetes actual, el viaje nos llevaría seis meses, y ese es un escenario optimista, contando con que todo salga bien a bordo. Después del aterrizaje, los humanos estarán expuestos a la radiación del espacio profundo y a la microgravedad. Ambas cosas tendrían efectos graves en el cuerpo humano, y aún tenemos que descubrir cómo contrarrestarlos. Es por eso que continuamente se realizan investigaciones en la Estación Espacial Internacional sobre los efectos a largo plazo de la microgravedad. Cada minuto hace más frío. La temperatura desciende muy rápido bajo cero, y aunque no hay nieve, el frío se hace insoportable. La escarcha aparece en el suelo. La hierba y los árboles y el hielo se forman en los cuerpos de agua a una velocidad increíble. La gente de todo el planeta, temblando, levanta los ojos al cielo y se queda boquiabierta con incredulidad. El Sol se ha vuelto el doble de pequeño de lo que solía ser. Ahora parece una mota distante, por lo que ya no podrá calentar la Tierra. Pero lo peor es que hay una enorme roca en llamas que viene directamente hacia los horrorizados espectadores desde el cielo, y el impacto de esa cosa sin duda causará mucho daño. Bien, volvamos a nuestra realidad. La Tierra está exactamente en el punto óptimo de nuestro sistema solar. No está ni demasiado cerca ni muy lejos del Sol, lo que hace que la temperatura de nuestro planeta no solo sea tolerable, sino agradable. Los científicos a menudo llaman a Venus, el segundo planeta desde el Sol, el gemelo malvado de nuestra Tierra, porque es tan caliente e inhóspito que no es posible vivir en él. En su atmósfera hay espesas nubes que provocan lluvia de ácido, y los gases de efecto invernadero elevan la temperatura en la superficie hasta los valores insoportables. Pero incluso si Venus no tuviera eso, nada podría vivir ahí debido a su proximidad al Sol. Si hubiera agua líquida en el lugar, se evaporaría demasiado rápido, y no dejaría ninguna posibilidad de que se desarrollara vida. Por otro lado, Marte, que sigue en línea después de la Tierra, está demasiado lejos del Sol, lo que lo hace frío y solitario. La temperatura en su superficie está por debajo del punto de congelación, y nunca se calienta lo suficiente como para que el agua permanezca líquida por mucho tiempo. Eso sin mencionar la falta de atmósfera en el planeta rojo, el elemento que proporciona aire respirable a la Tierra. Entonces, si nuestro planeta se acercara o alejara del Sol, su temperatura subiría o bajaría respectivamente. Unos cientos de kilómetros no harían mucha diferencia. De todos modos, el giro de la Tierra alrededor del Sol es desigual, y constantemente nos acercamos a nuestra estrella o nos alejamos un poco de ella. La distancia que cambiaría las cosas se mide en millones de kilómetros. Y sí, tal como les mostré al comienzo de este video, veríamos un Sol mucho más pequeño de lo que vemos ahora si nos fuéramos tan lejos. Es posible que las temperaturas no bajen en el momento exacto del cambio, ya que aún quedaría algo de calor. Pero desde el invierno siguiente, nuestro planeta probablemente permanecería frío para siempre. Los océanos se cubrirían de hielo y el nivel general del mar descendería. Y en última instancia, el hielo reflejaría más calor del Sol hacia la atmósfera y el espacio, lo que no permitiría que la superficie de nuestro planeta obtuviera el calor necesario. Y más hielo significa menos vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua también captura el calor creando nubes, por lo que cuanto más frío hace, menos lluvia hay. El frío y la falta de lluvia no permitirían que ninguna planta sobreviviera por mucho tiempo, por lo que las áreas de paisaje helado y árido crecerían rápidamente, dejando intactas solo las zonas a lo largo de las orillas de los ríos por un tiempo. Pero después, los ríos también dejarían de fluir porque se congelarían, o se secarían al perder sus fuentes, lagos y mares que, por supuesto, también se congelarían. Cualquier vida que habitara cerca de ellos desaparecería, las plantas primero y con ellas todo lo demás, ya que éstas producen alimento y aire respirable, y con eso la Tierra se convertiría en un páramo helado. En cuanto a la roca gigante en llamas que mencioné, era un asteroide que venía del espacio exterior debido a los cambios de la órbita de nuestro planeta. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, actúa como un escudo natural para nosotros contra las rocas espaciales. Tiene una masa enorme, y la mayoría de los asteroides que se acercan desde el espacio exterior quedan atrapados en su gravedad y caen en su superficie. No hay vida posible en Júpiter, y su superficie es gaseosa, por lo que los asteroides tienden a desaparecer ahí sin dejar rastro. Aún así, algunos logran pasar Júpiter, y ahí es donde entra en juego Marte. También contribuye a nuestra defensa al mantener en su lugar el cinturón de asteroides entre él y Júpiter. La masa combinada de los planetas crea un campo gravitatorio que no permite que los asteroides del cinturón vuelen en direcciones aleatorias, golpeando todo a su paso. Si Marte no estuviera entre nosotros y el cinturón, estaríamos acostumbrados a las lluvias de meteoritos casi más que a las de agua. Digamos que la Tierra ha reemplazado a Marte en su órbita, y ahora estamos a cientos de millones de kilómetros más lejos del Sol. La masa de la Tierra es más o menos similar a la de Marte, por lo que el cinturón de asteroides sigue en su lugar. Sin embargo, las temperaturas seguirán cayendo, y la vida pronto se extinguirá. Pero si Marte se quedara donde está, y la Tierra simplemente se acercara, sería una receta para el desastre. No hay posibilidad de que los planetas giren alrededor del Sol a la misma velocidad, porque su masa es desigual. En algún momento chocarían entre sí. Teniendo en cuenta su velocidad, ambos se romperían, quizá creando otro cinturón de asteroides en nuestro sistema solar. No sería más esperanzador para nosotros si la Tierra decidiera saltar más cerca del Sol. Aparte de que la estrella parece más una bola gigante y despiadada que arde en el cielo, su calor derretiría los glaciares de nuestro planeta, haciendo que el nivel del mar subiera abruptamente. El agua inundaría la mayor parte de los continentes y más superficies del planeta estarían cubiertas de ella, lo que significa una mayor absorción de calor. Esto provocaría un nuevo aumento de la temperatura. Además, esos grandes cuerpos de agua se evaporarían rapidísimo, liberando toneladas de vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe calor. Al igual que el vapor de agua, juntos atraparían más y más calor del Sol, creando nubes espesas y turbulentas en el cielo, casi como en Venus, pero sin el ácido. Y este espeso manto de nubes también contribuiría a calentar la superficie de nuestro planeta. Al final, toda la Tierra se calentaría tanto que la vida en su superficie se volvería imposible para la mayoría. Solo las criaturas más resistentes podrían sobrevivir a las temperaturas tan altas. Por ejemplo, las que habitan en nuestros desiertos. A pesar de las lluvias, que no cesarían como en el escenario frío, las plantas aún tendrían dificultades para adaptarse a los nuevos y cálidos ambientes. Las que se encuentran en las regiones más frías del planeta serían las primeras en marchitarse y desaparecer. Pero luego las plantas de climas templados y finalmente tropicales también caerían. Y una vez más, la Tierra se convertiría en una bola de roca estéril. Solo que esta vez sobrecalentada en lugar de congelada. La distancia de nuestro planeta al Sol, su inclinación, su velocidad de rotación alrededor de su propio eje, su órbita alrededor del Sol e incluso la presencia de la Luna en sus cielos. Todo eso es crucial para que exista vida en la Tierra. Por ejemplo, si el planeta no estuviera inclinado con respecto al Sol, sería insoportablemente caliente en el Ecuador e increíblemente frío en los polos. Las estaciones también dejarían de sucederse, dividiendo la Tierra en franjas de verano e invierno eternas. Nuestro planeta se calienta de manera uniforme desde todos los lados con la inclinación y rotación actuales, como si se asara en una barbacoa. Se vuelve hacia el Sol por un lado para calentarlo mientras el otro se enfría durante la noche. Si no hubiera un cambio de noche y día, probablemente solo viviríamos en algunas áreas de nuestro planeta donde habría un crepúsculo constante e interminable. Imagina nuestra vida sin esos hermosos amaneceres y atardeceres. Tal vez mejor dejamos que se quede como está. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!